Lo que algunos quieren conseguir modificando la ley del solo sí es sí, es que retrocedamos. Es que rebobinemos años y años de luchas y de conquistas feministas. Es que vuelvan a preguntarte si cerraste bien las piernas, si llevabas la falda muy corta o si estabas borracha cuando te violaron. Los que plantean volver al modelo anterior, pretenden que retrocedamos exactamente a julio de 2016, cuando la manada estuvo en Pamplona. Cuando un juez calificó de jolgorio una violación grupal contra una joven y en primera instancia se les condenó por abuso y no por violación. Algo que nunca hubiera pasado con la ley del solo sí es sí. Quieren rebobinar hasta este punto y borrar de un plumazo todos estos años en que las feministas lo han cambiado todo. Quieren quitar el consentimiento del centro para volver a preguntarte si te resististe, si gritaste o qué hacías a esas horas sola por la calle de noche. Pero no lo vamos a permitir. Porque esta ley no surge solamente de Podemos, ni del Ministerio de Igualdad, ni del Gobierno de Coalición o de todos los partidos que votaron a favor. Surge de las miles y miles de feministas que gritaron ¡Solo es la justicia! ¡Es la justicia! En Pamplona, en cada barrio, pueblo y ciudad de nuestro país. De las activistas y asociaciones que llevan años reclamando que la clave de todo era el consentimiento. El solo sí es sí se llevó de la calle al Congreso y del Congreso al Boletín Oficial. Pero recordemos que aquel juez que vio Holgorio sigue siendo juez a día de hoy, igual que los jueces que en otros tiempos obligaban a las víctimas a seguir compartiendo casa con sus maltratadores. Los mismos jueces que permitieron que dos policías se libraran de la cárcel por violar a una chica de 18 años. O ese señor juez que no apreció violencia contra una niña de 5 años y por tanto no hubo condena por agresión sexual. Actualmente han sido una minoría de jueces los que han revisado penas a la baja con la ley del solo sí es sí, frente a una mayoría que no lo ha hecho. Los jueces que interpretan las leyes de forma incorrecta existen. Con la ley actual, igual que lo hacían con la ley anterior e igual que lo hicieron cuando se aprobó la ley de violencia machista de 2004. El problema no es la ley. El problema es una ofensiva contra el feminismo que empieza en la judicatura, se apoya en la derecha política y se amplía en la derecha mediática con un solo objetivo. Que no te enteres de todos los avances feministas de la nueva ley. Que no te enteres de que las mujeres podrán tener acompañamiento por equipos profesionales especializados durante todo el proceso, incluso si quieren llevar a cabo un proceso judicial. Este acompañamiento disminuirá la revictimización de las mujeres. Que no te enteres de que una víctima de violencia sexual podrá pedir en el hospital que le tomen muestras sin tener que poner una denuncia previamente. Que no te enteres de que solo te preguntarán si consentiste o no, en vez de si cerraste bien las piernas o que tengas marcas por todo el cuerpo para demostrar que eres una buena víctima. Que no te enteres de que lo único que quieren es seguir protegiendo sus privilegios y que nada cambie. Pero no lo vamos a permitir. No vamos a retroceder esa fatídica noche en un portal durante los sanfermines. El hermana yo sí te creo. Hermana, aquí está tu panada. El no es abuso, es violación surgieron de vuestras voces y vuestras conciencias para convertirse en una realidad. El solo sí es sí es ley y ha venido para quedarse. Vosotras habéis cambiado la mentalidad de todo un país, que hace que desde fuera nos vean como uno de los que más avances feministas ha conseguido en todo el mundo. La cultura de la violación ya está fuera de la ley. Ahora es el turno de sacarla de sus cabezas. Gracias.